Y bueno banda, antes de comenzar con este video quiero que revienten el botón de likes si les gusta hacer manual. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a hacer un video sobre algunos tips para hacer manual. Esto aplica bastante bien para MTB pero también bastante bien para BMX porque honestamente es muy similar así que checa el video. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que para aprender a hacer manual lo mejor es siempre buscar planos inclinados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si pueden ver esta calle es plana pero si tiene un cierto, digamos que tiene una cierta bajada que ayuda bastante. Si nosotros tomamos esa bajada ya y nos venimos de manual va a ser mucho más fácil que lo controlemos porque para empezar la bajada nos va a dar la velocidad que necesitamos. Entonces, una vez que empecemos a bajar lo único que nos tenemos que preocupar es por mantener el balance. Y bueno, ¿esto cómo se logra? Básicamente el balance de un manual tiene que ver mucho con los brazos. Tenemos que mantener los brazos estirados y muy rígidos y las rodillas siempre son las que hacen el balance. La rodilla sí hay que tenerlas flojitas y irle dando así como si fueras metiéndole el clutch a un carro. Así como se ubican. Entonces, básicamente funciona así. Tomas la bajada, la bajada te da la velocidad. Levantas, jalas, mantienes tus brazos firmes, lanzas tu espalda hacia atrás. Entonces, en este caso pues tienes que acomodarte un poco, agacharte. Tu trasero va a quedar un poco abajo, muy pegado a la llanta. Pero eso está bien porque de eso se trata, ¿no? El balance lo vas a obtener cuando hagas ese movimiento. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? Lo que yo voy a hacer ahorita va a ser tomar esa bajada, hacer un manual y tratar de hacerlo lo más largo posible para que ustedes se den una idea de cómo funciona. Así que chequenlo. Bueno, banda, este no es un simple tutorial de manual. De hecho, estoy probando qué tan lejos puedo llegar de manual, ya que tenía mucho sin hacer un manual muy, muy largo. Entonces, aquí mi amigo Main, te los presento. Se va a ir atrás de mí y me va a ir grabando con la GoPro. Y vamos a ver cuánto es lo que puedo hacer de manual, ¿no? Hasta ahorita he hecho 100 metros de manual, partiendo desde allá hasta acá. Entonces, lo que sigue es tratar de llegar lo más lejos que pueda. No sé si puedo llegar 100 metros. No sé. Si puedo hacer el kilómetro estaría chido, ¿no? Pero está de locos, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Me conformo con unos 300 metros porque después las manos empiezan a entumir y empieza así como el dolor en las manos y te obliga ya como que a bajar la intensidad. Pero vamos a darle. No sé si puedo hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque por la fuerza de levantar la bici se me entumieron Y la fuerza de aguantar el manual se está cabrona Entonces, más o menos son como 200 metros lo que hice ahorita Entonces un poco más, no sé Pero creo que va a ser mi récord por hoy Porque tendría que tener mucha suerte para que este semáforo me tocara en verde Y tendría que hacer varios intentos Pero literalmente no puedo abrir mis manos, no los puedo abrir Se entumieron Estas madres, güey Se entumieron mis dedos, no los puedo abrir, te lo juro Sí, este de acá Pues listo banda, en esencia así debe ser el manual No tiene que ser tan largo como el que yo hice Pero honestamente, mientras más practiquen Más lejos van a llegar Y mientras más lejos quieran llegar Van a querer seguir llegando más lejos Y más lejos, y más lejos, y más lejos Entonces mi consejo para que cuando inicien Lo ideal es Medir cuadros Al inicio pueden intentarlo con un cuadro como este Pueden decir, quiero llegar de esta línea A esta línea, por ejemplo Y bueno, así funciona, ¿no? En algún momento van a ir Van a pasar este cuadro Y luego van a querer hacer otro cuadro Y luego van a querer hacer otro cuadro Y otro cuadro Entonces van a poder seguir Dándole por todos los cuadros Y esa es una forma de hacerlo, ¿no? Yo cuando empecé Intentaba con esos cuadros Con los que hay en la calle Hacía un cuadro Y ya me sentía como que No mames, hice un cuadro, ¿no? Pero después quise hacer dos cuadros Después quise hacer tres Cuatro, cinco Hasta que de repente Pues hice toda la cuadra, ¿no? O sea, toda la manzana de manual Y eso estuvo chido porque Una vez que logras eso Ya es como Algo muy chingón, ¿no? Entonces, como pueden ver Ese fue el manual más largo Que he hecho hasta ahorita No sé si después Vaya a romper ese récord Necesitaría unas manos nuevas Porque aún siguen entumidas las mías Pero bueno Vamos a ir al skatepark Y ahí en el skatepark Les voy a enseñar Cómo hacer manual Pero también cómo Cómo darle más control, ¿no? Cómo ir entre las curvas Y cómo entrar Y eso también está chido Así que Vamos para allá Pues listo, banda Ahorita vamos a hacer Un manual bien largo Aquí en el bowl Saluden, saluden ¿Quién salió en el video? Saluden Saluden, saluden Casi mato a alguien ahí Pero Vamos a hacer un 180 bar spin Pues banda Hacer manual en el skatepark Es un poco más complicado Lo que parece Porque Hay un montón de obstáculos Rampas Verga ¿Qué pasa? Pues listo banda, esto ha sido todo el día de hoy Espero que les haya gustado el video Espero que salgan a las calles a hacer manual Se me olvidó decirles que ahorita estoy usando freno Entonces cuando sientan que se van a ir de espalda Pueden frenar un poco, justo así Y eso los va a regresar otra vez al piso Y van a evitar una lesión Van a evitar caer de espalda Que es una de las caídas más comunes Los espaldazos y caer de nalgas Entonces lo ideal es que usen el freno para aprender Y si ya saben hacer manual Bueno pues sujeten en planos inclinados Para que eso les de la velocidad Y se concentren solo en el equilibrio Y de esta manera pues no tengan que pedalear Y ya es todo Soy Sergio, esto es Boom Riders Este canal de ustedes Apoyen el canal en el botón unirse Y también entren a nuestra tienda en línea Porque tenemos varias cosas chidas Así que nos vemos pronto Yo soy Sergio, esto es Boom Riders Boom Beach ¿Qué onda banda? Pues sean parte del Boom Team Entren a nuestra tienda Tenemos sudaderas Tenemos playeras Bastante chidas Muy bonitas Tenemos gorras De muchos colores Así que sean parte del Boom Team Entren a nuestra tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom Beach Vamos a ver